...contemplado por el investigador Martín, el artículo 181, inciso 1º, 3º y 45 del Código Penal, después en función al delito reprochado de usurpación por invasión y probación de la posesión, en calidad de autor, resuelto. Marimel Kunkuche, mi nombre es Mabel, soy lonco de la comunidad Campo Maripe y estamos en La Ruca, en el sector de la comunidad. Y bueno, bienvenido a nuestro territorio. Mabel, mi abuelo y mi papá, cuando ellos llegan acá, dicen que mi papá tenía un año recién de nacido y mi papá falleció más o menos los 90 y algo de años. Hace años que ya estábamos acá nosotros, cuando vivimos nuestro territorio, toda la vida, o sea, no había nada, no había chacra, no había, o sea, pueblo de Mielo, no existía, porque en ese tiempo no había ni camino, no había nada, no había nada. Cuando estaban ellos, ellos vivían de sus ganados, ellos tenían ovejas, vacas, chivas, y ellos siempre los criaron a nosotros con lo que es el tema del campo, de los animales. Que lo hicimos como unidad cuando lo apretó más la petroleras, porque uno es libre de vivir. Nosotros íbamos y veníamos con los animales, nunca tuvimos ningún problema con ningún privado, ni nada, porque era algo en la tierra libre para nosotros, porque después cuando apareció el tema del petróleo, emperecieron todos los grandes terrestrenientes, los que tienen dinero comprando campos, bueno, ahí fueron encerrándolo, encerrándolo a nosotros, en el lugar en el que nosotros vivimos. En el año 71 yo tenía ocho años cuando llegué a ver la casa, y mi hermana, que estaba, porque después mis hermanas, las mayores ya empezaban a salir a trabajar a las chacras y a cosechar la manzana, todo eso, ellos iban a, así que nosotros, como éramos las más chicas, siempre nos quedábamos con mis papás, con sus ganados, mis hermanos. La comunidad en estos últimos tiempos, si bien ha impedido la actividad petrolera, solamente que se hagan el mantenimiento, lo que ya se perforó en el año 2013-2014, hemos tenido un embate de causas judiciales, en penales, civiles, en toda índole, por parte de las petroleras y por parte de los privados. Estas tienen bodegas, mirá. Ajá, estas tienen bodegas, estas están listas. Ajá, entonces pues trajeron un montículo de estos para que puedan cerrar las bodegas. Es una alegría de ver este logro de que hemos parado este equipo, aquí, hijo de, para que no hagan más contaminaciones. Ustedes ven que hay un silencio, que en otros, más años, más atrás no era así, todo con camionete, camiones, que iban y venían, y nosotros hemos logrado deparar todo esto. Por eso a veces estamos orgullosos, a veces lo que hacemos, defender nuestro territorio, de que pueden andar animales, porque cuando llegan los equipos, los animales se empiezan a perder. Bueno, no va a haber ni siquiera un pájaro, porque todo se vuela y se va, pero ahora ya llevan como tres años que está todo más tranquilo, los pájaros pueden andar. Hemos visto avestruces, guanaco, que hace años que no se veía. Estamos ubicados acá sobre una de las bodegas. Estas están así, en esta línea, las cuatro bodegas, porque el equipo perforador se instala sobre el primer, la primer bodega perfora, una vez que ya está lista, tienen un sistema de rieles dentro del equipo, que no hace falta como antes, que había que desmontar el equipo, correrlo y volverlo a montar. Fue muy duro esto para nosotros, ser chico, por ese bebé. Seguir nosotros ahora con esto, con Bela, porque él como que fue una tortura para nosotros de niño. Yo siempre recuerdo, y digo, pobre mi papá, a pesar que la edad que tenía, nunca lo abandonó a nosotros, porque se luchó, la pará en su territorio, para poderlo defender. Yo espero ansioso este juicio, porque irá a ver una justicia divina. Nosotros la verdad que estamos confiados, seguros de que, si la instancia sale a favor o en contra nuestra, de todos modos, no nos vamos a mover del territorio, que lo vamos a defender con nuestra vida, si es necesario, porque tenemos el pleno derecho de vivir y seguir viviendo con nuestro territorio. Hoy, un penal, porque juez, funciona el delito de la rochada, y su pasión, por una sublimación de la posición, en calidad de autor, al suelo. Absolver, al señor de los cuatro, al fin de la rama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!